Yo quiero que tú entiendas el propósito eterno del Señor Dios te eligió para catapultarte en medio del proceso que te quiere arruinar Yo no sé si alguien está aquí Dios quiere demostrarle al diablo Que todo lo que el diablo ha intentado quitarte Va a tener que devolvértelo antes de que se vaya este año No, alguien tiene que creer lo que estoy hablando ¿Estás listo? Vaya conmigo al libro de Job Job capítulo 8 A su nombre Hay mucha gente que todavía está pensando Wow pero lo que Dios me prometió en febrero de este mismo año No lo he visto, que mi hijo iba a cambiar, que mi esposo iba a cambiar ¿Dónde está la casa que el Señor me prometió? Al doblar de la esquina Dios te puede sorprender Si Dios te lo dijo Dios no es hombre para mentir Si Dios te lo dijo Dios va a crear donde no hay para que tú tengas Gracias por su entusiasmo Yo dije que Dios va a crear donde no hay para que tú tengas Amén Esto es todo poderoso esta mañana Wow tremenda palabra Espíritu no dio Pero yo sé que la de hoy La de ahora es sobrenatural Abra su corazón Le quiero dar 22 minutos de palabra profética Cuando tú portas la unción Tú no tienes que tocar a nadie La unción te toca sola Donde quiera que tú estás Amén Jo capítulo 8 ¿Lo tienen? Dice así la palabra En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Jo capítulo 8 versículo 7 Dice Y aunque tu principio haya sido pequeño Tu postrer estado será muy gran No, 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 no Alguien tranqui conmigo Agárrele la mano a alguien Y dígale el tema de esta noche Pero agárralo bien Dile el tema de esta noche Todo lo que comienza pequeño Terminará grande No, 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 no Diga todo lo que comienza pequeño Terminará grande ¿Alguien está aquí? Denle un aplauso al Señor A su nombre Siéntese Déjeme decirle que hablar De este fenómeno Que la Biblia lo caracteriza Como alguien Que solamente Pudo reflejar Un nivel de adoración En medio De su proceso En medio de su angustia Yo catalogo Teológicamente Y enumero Y clasifico A este individuo Como un fenómeno Espiritual Este hombre Es la única persona Que aparece registrado En la Biblia Que le quitan Los hijos Que le quitan La mujer Que le quitan Los bienes Que le quitan La casa Que le quitan Óyeme bien Todo lo que tenía Y todavía sigue adorando Todavía sigue bendiciendo Dice la Biblia Que este individuo Era un hombre De pacto Diga conmigo De pacto No lo escuché Diga de pacto Y dice la Biblia Que este hombre Era un varón Perfecto Dice que tenía Un corazón grande Era temeroso De Dios Apartado del mal Y dice que tenía Siete hijos ¿Cuántos hijos? Pero lo que más me impacta A mí Que este hombre Daba una ofrenda Por cada hijo suyo Eso de entender Que este hombre Todos los días Daba siete ofrendas Daba una ofrenda Por el menor Por el primero Por el segundo Por el tercero Por el cuarto Por el quinto Por el sexto Y por el séptimo Este hombre Preparó cuatro cabras O cuatro corderos Para sacrificarlo A Jehová ¿Por qué? Porque él Daba ofrenda Por sus hijos Por si sus hijos Habían fallado Delante de Dios Lo que da a entender Es que aunque Jorge sirvía a Dios Parece que sus hijos No eran cristianos Parece que sus hijos No sirvían a Dios Pero yo vengo A decirte En esta noche Que lo que Dios Era con tus hijos Es que lo va a cambiar Lo va a transformar Y lo va a sacar De la cárcel De prisiones Este es un tiempo En el cual El diablo Pensaba destruir Tu hijo Y lo que el diablo Pensaba hacer Con tu hijo No lo va a lograr Porque los ángeles Al doblar de la esquina Le van a salir Al encuentro A tus hijos Este hombre Dice la Biblia Que a pesar De que daba ofrenda Por sus hijos Dice que también Daba ofrenda Por él Y dice la Biblia Que el diablo Estaba enojado El diablo Estaba furioso Como Y dice Que los hijos De Dios Fueron delante De Jehová A presentarse Y cuando llegaron Dice la Biblia Que Dios dijo De donde viene Y por donde anda Satanás Y yo me imagino Que los que subieron Juntos con Satanás Que eran hijos de Dios Dice Y el diablo Estaba aquí El diablo Estaba Alrededor De los hijos de Dios Pero una cosa Es que el diablo Estaba alrededor tuyo Y otra cosa Es que te pueda tocar Al habla La gloria de Dios No hay demonios Que te puede tocar Lo que yo quiero decirte Que aunque el diablo Te esté rodeando Aunque los demonios Te esté rodeando Para el diablo Tocarte Va a tener que hablar Con Dios Porque tú eres Las niñas De los ojos De Dios Dios está pendiente De ti Tú eres los ojos Diga conmigo Dios está pendiente De mí De mi proceso De mi necesidad De mi prosperidad De mi proyecto De mi sueño De mi grandeza Diga Dios está pendiente De mí Diga conmigo Dios es mi abogado Y Dios nunca Perdido un caso Al habla La gloria del rey Dice que el diablo Se infiltró Entre los hijos De Dios Y el único Que pudo Reconocer Y detectar Que el diablo Estaba ahí Fue Dios Por eso La Biblia dice Que los ojos De Dios Están sobre lo justo E injusto Sobre lo bueno Y sobre lo malo Y también Dice David ¿A dónde me iré De tu espíritu Y a dónde iré De tu presencia Si subo al cielo Allí tú estás Si vengo a la profundidad Del abismo Allí tú estás Si vengo a la profundidad Del agua Allí tú estás Si vengo al este Te estás Si vengo al norte Te estás No hay un lugar Donde la mano de Dios No te alcance Para bendecirte Sanarte Properarte Llenarte de gloria Y de misericordia Cuando el diablo Da su reporte Tú sabes Que el diablo Está hablando de ti Los demonios Dan reporte De ti Los espíritus Inmundos Dan reporte De ti Cada vez Que el diablo Manda demonios Hacerte caer Hacerte pecar A dejar que tú Vieras a la iglesia Y tú sigues En santidad Buscando a Dios Metido con Dios El diablo Tiene que mandarte Demonios más fuertes Porque no hay demonios Que te toque Porque la gloria De Dios Se ha metido en tu casa Se ha metido en Oh Che que te rebasalla Diga conmigo Yo soy indetenible Y por tu nivel De gloria Sobrenatural Dios le dice A Satanás De donde viene Satanás dice Vengo de rodear La tierra Y de andar Por ella El diablo No le habló A Dios Dejó Quien le habló Al diablo Dejó Fue Dios Porque aunque El diablo No quiera reconocer Las bendiciones Que Dios te ha dado Óyeme bien Dios se las va Recordado Para que le entienda Que Él no pudo Contigo Que Él no pudo Destruirte Are you ready? Dice la Biblia Que Dios le dijo Ha visto Ha visto A mi siervo Jo Que no hay otro Como Él Diga conmigo No hay otro Como yo Vuelve y diga No hay otro Como yo Varón recto Temeroso de Dios Apartado del mal Y el diablo Le dice a Dios Y quien no te sirve En la situación De Jo Tú no lo has Bendecido A Él Y todo lo que Tiene Diga conmigo Todo lo que yo Tengo Tiene la marca De la prosperidad De Dios Diga, diga Todo lo que Tengo Mis hijos Tienen la marca De la prosperidad De Dios Mi esposo Mi troca Mi casa Mi familia Mi empresa Tengo la marca De la prosperidad De Dios Y no volveré Atrás Y no se catarraba Que instalaba No lo ha acercado No lo ha protegido Tú A Él Y todo lo que Tiene Si tú supieras Hermano Que día Tarde Noche Madrugada Hay ángeles Desplegándose Cubriéndote Con murallas de fuego Y cuando tú caminas Tú no caminas solo Los ángeles Le dicen A los demonios Quítense Por ahí va mi ungido Por ahí va mi ungida Por ahí va la mujer De gloria La mujer que porta el reino Y los demonios No te tocan Porque hay ángeles Que están protegidos Suena ese chufar Suena ese chufar ¿Qué? Explíqueme esto apóstol Dígale a quien está a su lado Satanás te tiene miedo La Biblia dice Resistí al diablo Y de vosotros Resistí al diablo Y de vosotros Por tanto Como tú le vas a tener A un diablito Que en la cruz Fue derrotado Que en la cruz Fue avergonzado El poder de la cruz El poder de la cruz Te libró del pecado Te libró de la maldición Ahora que adore Mira Hay dos cosas Que el diablo odia De ti Primero Tu santidad Segundo Tu propiedad El diablo odia Cuando tú eres próspero El diablo odia Cuando todo lo que tú tocas Recupera vida El diablo odia Cuando todo lo que está estéril Resucita en ti El diablo odia Cuando tú llegas A una ciudad A un trabajo A una casa Cuando tú llegas A un lugar Tú fuiste a ese lugar Enviado por Dios Para cambiar el ambiente A ese lugar La atmósfera A ese lugar El destino De la gente A ese lugar Diga conmigo Dios va a cambiar Mi destino Y me conectará Con el mapa De mi historia Satanás Satanás le dice A Dios Pero Pruébalo Y Dios le dice So que Toca todo lo que Él tiene Menos su vida Y dice Y dice que El diablo vino Y le dieron Cuatro noticias La primera Que vieron Un criado Diciendo Llegaron Unos hombres Del oriente Y mataron A todos los cielos Y solamente Escapé yo Para decírtelo Llegaron Otros hombres Y agarraron Y secuestraron Todas las ovejas Óyeme bien Se lo llevaron Y solamente Escapé yo Y cada uno Daba una noticia Y el último dijo Estaban en la casa Del primogénito Y vino un viento De los cuatro vientos Y cogió Las cuatro estiras De la casa Y la levantó Y todos tus hijos Murieron Y solamente Escapé yo Oye lo que pasó No lo ha pasado A nadie Jo no se quejó Jo no maldijo A Dios Dice que cuando Le dieron La última noticia Lo único Que hizo Jo Fue Que adoró Pregúntame ¿Por qué adoró? No lo escuché Pregúntame ¿Por qué adoró? Porque el corazón De Jo No estaba en la tierra Sino en el cielo Alaba la gloria De Dios Cuando tu corazón Está en el cielo A ti no te importa Lo que el enemigo Te quite Es más importante Para ti Lo que Dios Te va a dar Alaba Satanás Satanás Se llevó sus hijos Se llevó sus bienes Se llevó su riqueza Se llevó sus criados Se llevó sus vacas Sus ovejas Sus trigo La finca De olivos Que él tenía Todo se lo llevó Porque si el diablo Te quita algo No se lo reclame ¿Qué? La Biblia dice Que Satanás Le quitó Todo lo que Jo Tenía Pero en el capítulo 42 Dios le duplicó Lo que el diablo Le robó Dice la Biblia Que Jo Tenía siete hijos Dios viene Y le da diez Le cambia la esposa Le da riqueza Lo que te estoy diciendo Que lo que Dios Te va a dar Es más fuerte Que lo que dejaste En el mundo Alguien adore Lo que dejaste En el pasado No importa Lo que dejaste Atrás No interesa El propósito De Dios Más fuerte La gloria De Dios Más fuerte Por eso Yo te dije Que todo lo que Comienza pequeño Termina grande No es Como comenzaste Lo que es Como terminará Porque hay mucha gente Que comienzan bien Pero terminan mal Pregúnteme ¿Por qué? Porque hay mucha gente Que después que Dios Lo bendijo Lo properó Le dio empleo Le dio casa Le dio troca Le dio familia Ahora ellos dicen No tengo tiempo Para venir a la iglesia Este pastor Si da tantos cultos Y tú te pasabas Lunes Martes Miércoles Óyeme bien Jueves En la cantina En la parranda Dándole tu dios Al diablo Dándole tu ofrenda Al diablo Y ahora que Dios Te libertó Porque tú no vienes Más ofrenda La primicia Adora Tienes que darle Lo mejor De tu vida A Dios A su nombre Día conmigo Todo lo que tengo Le pertenece a Dios Le pertenece a Dios Toque Toque Que sea Tres gente Dígale Todo lo que tengo Le pertenece a Dios Dice Que aunque Tu principio Muchos de ustedes Han comenzado Pequeños Esta iglesia Escuché Que comenzó Con nueve Miembros Pagando renta Pagando local Sin local propio A lo mejor Un local alquilado Y los hijos De ese hombre Y los hijos De su amada esposa Mírame Andaban con ellos En el militerio Chiquititico Y moviéndose Para todos lados Y me imagino Que Dios le decía A él Tranquilo Que lo que comienza Pequeño Terminará grande Hay gente aquí Que han venido A este país Sin nada Levánteme la mano Aquí los que han venido Aquí sin nada Jamás vinieron Con el anhelo Con el deseo Y yo sé Que por el camino El diablo Te estaba ministrando Diciendo Y si te agarras Mira Y si el coyote Te vende Y si te matan En el desierto Y si te violan En el desierto Si no Te arriesgas No verás gloria No verás gloria Para ver gloria Hay que arriesgarse Si no te arriesgas Tienes que tomar La decisión De avanzar Que hay problema Siempre va a haber problema Que hay necesidad Siempre va a haber necesidad Pero nunca Pero nunca te detendrás Porque el diodo De lo imposible Te ha marcado El diodo De lo imposible Te ha llenado El diodo De lo imposible Ese es el diodo Que tú le sirves El diodo Que crea Donde no hay Jacob Llegó a la casa De Labán Sin nada Huyendo Y muchos de ustedes Lo digo Vinieron a Tala Huyendo Que lo estaban Acarreando Persiguiendo Pero lo que no Entendía el diablo Era que tus enemigos Tus opresores No podían alcanzarte Porque Dios te llamaba En la sala De su espíritu Avanzando Acelerándote Los pasos Para que el diablo No te detenga Y quiero decirte Que Dios Va a acelerar Los tiempos Para derramar Sobre ti Un nivel De gloria Que se aproxima No, no, no Usted no está entendiendo Lo que te estoy diciendo Que Lo que te tocaba A ti Conseguirlo En 10 años Dios te lo puede En el 2018 Yo no sé Si usted está aquí Algo se aproxima En el 2018 Lo que le tocaba A otro Conseguirlo En 10 años Dios te lo acelera Póngase de pie Diga conmigo Tiempo De aceleramiento Profético Dígale a alguien Lo que comienza pequeño Terminará grande Usted no me entendió Busca 3 gente O 4 gente Y dígale Lo que comienza pequeño Terminará grande Muévase de la silla Muévase Dígase Vamos, vamos Muévase de la silla Dígale Lo que comienza pequeño Terminará grande Comenzaste pequeño Terminará grande Comenzaste pobre Terminará rico Entraste enfermo Terminará sano Declárenlo Declárenlo Dígalo Expréselo Suelte la palabra Yo quiero profetizarle Yo quiero profetizarle a alguien Agarrante para acá Muévase Venga para acá adelante Quiero dar una palabra profética Acelerese 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 Dios quiere gente Acelerar Catarraba 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 Quintarraba Escucha Escúchame 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 Me ¿Está bien mi inglés? Está mejorando O le he hecho curra Thank you brother Thank you Gracias por adorar conmigo Gracias por ministrar conmigo Escucha aquí Nunca permita Que un fracaso te detenga Escucha Los hombres más exitosos Del mundo y del reino de Dios Al principio Fracasaron Ahora pregúntame por qué Porque Dios quería dar a entender A ellos Que lo que Dios iba a hacer con ellos No dependía de su habilidad Sino del propósito de Dios Yo he aprendido a honrar a Dios Cuando Dios te sigue honra Es difícil que tú sueltes honra Tú no puedes dar honra Si no era educado En el nivel En el nivel de honra La honra Mueve los obstáculos En la antigüedad romana La cultura de los Soldados romanos Cuando un general Tenía triunfo en la batalla Todos los soldados De alta jerarquía Levantaban la espada De cada lado Y formaban Un túnel De espada Y al final del túnel Lo operaba El rey En esta noche Te está esperando el rey Levanta su mano Voy a señalar el color De su ropa Haz lo que tengas puesto Y el Espíritu Santo Lo tocará Vamos a adorar Cierra los ojos Adore Y despertar Y atardecer Todo Todo se lo debo A Él Todo se lo debo Si en mi vida No existiera Rinde tu corazón a Él Yo no sé Que serían de mí Rinde tu corazón Pero es que todo Se lo debo A Él Dígalo Todo Se lo debo A Él Todo lo que tú tienes Todo Se lo debo Todo lo que tienes Yo te he dado vida Yo te he dado salud Mi vida Y mi sustento Mi fuerza Y mi esperanza Todo lo que tienes Todo se lo debo A Él Mi despertar Mi atardecer La mujer que tiene la blusa Todo se lo debo A Él Color mostaza Tiene un blazer negro La muñequera Derecha No la toque Cierra Porque hay un ángel Que la va a tocar Tiene en la En la muñequera Derecha Algo negro Dice el Señor Dile adiós Dile adiós A tu desierto Porque lo que viene Sobre tu vida Es más grande Que lo que tú estás pasando Hay ángeles Que vienen Con una asignación Para bendecirte Todo se lo debo Wow 26 de diciembre Me dice el Señor 26 de diciembre Hay un regalo de Dios Para tu vida Para tu casa Recímelo ahora Agárrala Más Power Adóralo Se está destruyendo Todo obstáculo Del diablo Esos demonios Que te atormentan Se van de tu casa Mujer De la muñequera negra Dice el Señor Saco esos demonios De tu casa Ahora Recibe liberación Recibe liberación Recibelo Recibelo Y todo 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 Se lo debo A Él Mi casa Y mi familia Y todas Mis canciones Todo Se lo debo A Él Espíritu Espíritu Esa mujer Del cabello Color Zapote Esa mujer Que tiene La suera Color Verde Esa joven Todo lo que te ataca a ti Será destruido Hay unos espíritus que te persiguen Desde la edad de 13 años Te he guardado en la muerte Y te he guardado en muchas cosas Que el diablo ha planificado Para quitarte la vida Ve un demonio de depresión Que el diablo lo ha enviado para destruirte Pero ahora mismo Dios lo corta de tu vida En el nombre de Jesús He visto tu aflicción He visto como te tranca llorar Hay sentimientos heridos en tu corazón Hoy yo sano tu corazón Y me llevo toda raíz y amargura de tu corazón Recibe, eres sana, toda herida Agarra esa mujer, agarra esa mujer Se cata, reveciéndole, bequeta Suelta en el nombre de Jesús Libra en el nombre de Jesús Libra en el nombre de Jesús Mi fuerza y mi esperanza Todo se lo debo a Él Y adoramos a Él Todo se lo debo a Él Tráemela Se lo debo a Él Mírame Aunque los humanos Te den la espalda Yo nunca te voy a dar la espalda Y aunque tú me has dado la espalda a mí Yo nunca te he dado la espalda a ti Mi amor es más grande que tu pecado Mi amor es más grande que tu revertida Mi amor es más grande que tu desobediencia Y dice el Señor Hoy entro para libertarte Hoy entro para romper cadera que te ata en tu vida Y eres libre en el nombre de Jesús Ve un manto profético sobre ti Dice el Señor Te voy a alinear Voy a alinear tu corazón con mi propósito Voy a cambiar tu destino Y mucha gente te llaman emocionalista O que eres medio loco Esto es locura para los que se pierden Pero mi poder está sobre ti Y yo te lleno hoy de poder y sabiduría En el nombre de Jesús Recibe ahora una unción de gloria Adora la gloria de Dios Adora la gloria de Dios Rebeca, te rebeca, te rebeca, te reba, mamá, mamá, shoo. Más, más, más. Sobre ti, sobre lo lente, estoy viendo un ángel del tamaño de un niño recién nacido que está volando alrededor tuyo y que está ungiendo ahora mismo, diciendo, tranquila, que voy a recompensar tu vida y te voy a bendecir. Recibe ahora fuego de Dios. Hay fuego en la casa. Al que levanta su mano, adore. Hay fuego, hay fuego, hay fuego. Te voy a recompensar, caballero de la camisa azul. Todo lo que el diablo te robó, te lo voy a devolver cien veces más. La poder y la unción de cien veces más. El poder y la unción de cien veces más. Cien veces más. Cien veces más. Recibe cien veces más. La unción de cien veces más. Jesús dijo, el que venga a casa, viene de esta tierra. Hijo, padre, madre, yo le daré cien veces más. Diga conmigo, yo quiero cien veces más. Adilo, cien veces más. Recibe cien veces más. Recibe la unción de cien veces más. Cien veces más. La unción de cien veces más. Cien veces más. Cien veces más. Al de la camisa, cien veces más. Al de la corbata, cien veces más. Cien veces más. Yo dije cien veces más. Todo el mundo, todo el mundo, diga conmigo, recibo la unción de cien veces más. Yo no lo escuché, apóstol. Recibo la unción de cien veces más. Diga, necesito cien veces más. Cien veces más. Declaro sobre ti, la unción de cien veces más. El poder de cien veces más. La propiedad de cien veces más. La unción y la gloria de cien veces más. Los milagros de cien veces más. ¿Alguien quiere cien veces más? Cien veces más. Cien veces más. Cien veces más. Vamos, cien veces más. Venga, venga. Reciba cien veces más. Venga cien veces más. Tus hijos serán bendecidos. Tu esposo cien veces más. Cien veces más. Venga cien veces más. Venga cien veces más. La planificación que hizo el diablo para destruirte no lo va a lograr. Te voy a sorprender. Si me eres leal y íntegro. Te saldré al encuentro el 15 de marzo del 2018. Escribe esta fecha. Pero yo pongo condiciones. Yo soy un dios de pacto. Y ahora que tu bolsillo es tan pelado. Que no tiene un dinero. Prepárate. Que Dios te va a sorprender. Con cheques de 10 mil. 15 mil. 5 mil dólares. Yo soy el dios de los cien veces más. Y los que se alejaron. Y los que te abandonaron. Van a tener que volver llorando. Porque te abandonaron. Te dejaron. Se fueron. Pero dice el Señor. Te recogo. Para darte cien veces más. Cien veces más. Alguien diga cien veces más. Y todo se lo debo a Él. Recibe. Todo se lo debo a Él. Siempre se lo debo a Él. Siempre se ama. Todo se lo debo a Él. Esa mujer. Que tiene la niña agarrada. Que tiene la blusa blanca. Oigo la voz de Dios. Que me dice. Dile a ella. Que en 90 días. La voy a sorprender. Que lo cuente desde hoy. Los días. Que desde esta noche. Cambio el destino. De su historia. Agárrala a las dos. 90 días. Los pueden contar. 90 días. En 90 días. Todo lo que está retenido. Se te acelera. En 90 días. Va a firmar un documento. Que será de bendición. Para tu vida. En 90 días. Te recogeré. Y te daré. Refugio. Y seguridad. Agárrala. Dale un aplauso. Levanta tus manos al cielo.